La compañía de danza contemporánea Metamorfosis presentará el próximo jueves 15 de junio en las 20.15 horas en el Teatro Macedonio Alcalá la obra Tres Minutos de Amor, Locura y Guerra. Noel Swastegui, director de la compañía de danza Metamorfosis, consideró que este espectáculo integra los mejores trabajos de esta compañía dancística con un nivel técnico muy elevado, con piezas que explicó se han presentado en festivales internacionales como en La Habana, Cuba, el pasado mes de abril, detalló que con esta presentación dancística se conmemoran 11 años de esta empresa. En su intervención, Luis Javirlo, director técnico de la obra Tres Minutos de Amor, Locura y Guerra, dijo que la danza contemporánea en Oaxaca está muy bien situada dentro del arte mexicano, sobre todo con exponentes oaxaqueños que están demostrando su calidad técnica y talento sobre el escenario. La trayectoria artística activa dentro y fuera del Estado, dentro y fuera del país y vamos a festejarlo este jueves 15 de junio a las 8 y cuarto de la noche aquí en el Teatro Macedonio Alcalá con una presentación denominada Tres Minutos de Locura, Amor y Guerra. Y el costo de recuperación es de 100 pesos, entrada general. Los boletos para la presentación de esta obra ya se encuentran a la venta en la taquilla del Teatro Macedonio Alcalá y representan un donativo de 100 pesos. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.